Y es que se rumora que el príncipe William le ha sido infiel a su esposa, Kate Middleton, con nada más y nada menos que su mejor amiga. Desde hace unos días un escándalo envuelve a la familia real. Estos se han hecho más fuertes ahora que salieron a la luz unas supuestas imágenes que confirmarían la infidelidad del hijo mayor de la princesa Diana. Algunos medios de comunicación ingleses aseguraron que el engañó Kate con su mejor amiga y vecina Rose Hanbury, duquesa de Cholmondeley. Ahora un usuario de Twitter compartió unas imágenes en las que se ve a un hombre y una mujer besándose, asegurando que se trata del príncipe y la mujer. Aunque en realidad los rostros no se llegan a apreciar con claridad en la imagen. La saca de su vida todo comenzó cuando Kate rechazó a Hanbury de un grupo británico aristocrático llamado Ternictus. Ella pidió que la mujer y su esposo, el aristócrata David Roxavage fueran excluidos también de todos los eventos con la realeza. Es bien sabido que Kate y Rose han tenido una terrible caída. Solían estar cerca, pero ese ya no es el caso. William quiere ser pacificador para que las dos parejas puedan seguir siendo amigas mutuas, ya que viven muy cerca unas de otras y comparten muchos amigos en común. Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que William los elimine gradualmente a pesar de su estatus social, dijo una fuente anónima al sitio de Sam. La polémica sobre el supuesto romance estaba generando dudas hasta que una destacada periodista canadiense especializada en la realeza dio más detalles. Nicole Cliff fue más allá y por medio de su Twitter reveló toda la verdad de este asunto, que se intentó desmentir por todos los medios. En un largo hilo de Twitter, ella cuenta a detalle lo que sería un secreto a voces entre los encargados de prensa de la familia real, revelando una noticia que deja en evidencia que los duques de Cambridge no son la pareja perfecta que aparentan.